Pero hoy día mucho mejor, mejor quizás que nunca. Una cara que refresca estas pantallas, y por supuesto lo mejor, para todos ustedes que han entendido aquellas amigas que me saluden y me preguntan quién tiene esta noche aburado, a ella que siempre me pregunta cuando nos encontramos, tenemos a nuestra compañera hasta el trabajo, Elena Iscochiriano. Bien, ¿por qué la he invitado? Porque es una hermina representante de la mujer de la ley, y algo más, porque todas las herminas son poquísimas, y ella es una hermina representativa y casi, casi llegó hasta el concejal, teniendo creo apenas 18 años. Es decir, una joven que ha tenido aspiraciones políticas para servir a su ciudadana. Por su palabra, Elena, preséntese por favor, y yo creo que la mejor decisión suya está la obtener en el momento, ¿no? Buenas noches, abogado, buenas noches, hola Obleño. Es un placer para mí volver a la pantalla junto a ustedes, ahora en este canal que me ve con las puertas. Muchas gracias también a su programa, abogado. Bueno, mucho gusto, Elena Pinto, para aquellos que no me conocen, cuando yo hace muchos años comencé también la televisión, que es un canal amigo, junto con don Enrique, el abogado también, yo tomaba parte de un programa que teníamos en el mismo canal. Bueno, este, ¿qué les puedo decir? Mi familia. Sí, pues, empezando en lo que tú seas feliz, lo que te rodea, lo que se preocupa por ti, empezando bien, lo que es papi, mani, entonces, bueno, comparte su vida, ¿verdad? Claro. Bueno, este, en primer lugar está mi abuelo, que les envío un saludo a Martín y a Chela, que me están viendo ahorita en casa. Mi mamá, que me acompaña siempre, mi esposa también está aquí, que creaba los, mi puñada, mi madre, no se encuentra viviendo en esta ciudad, pero se encuentra en playas, como muchos me conocen, saben y lo conocen a él también. Este, pues, de básicamente esa familia, mi tío, mi tío, mi tío, mi tío, mi tío, ¿cómo se llama tu mamá? Mi mamá es Irma, en Chiriguaia, Vicente Estopuerto, ¿dónde? Sí, tu padre. Vicente Pismo. Bien, presentarla, señor televidente, es necesario, porque como ahora está de perfil bajo, que es el presidente en el sentido correcto de la palabra, que está preocupada por su trabajo, su estudio, entonces la hemos, hemos logrado traerla, porque mucho tiempo he querido conversar con ella, conversar con ella, entrevistarla, porque estas dos nos dieron una experiencia casi igual del diablo. Iniciamos un punto, la inauguración del canal amigo, al cual, en el cual,